Puede ser por un traumatismo, lo que estábamos hablando en el podcast pasado, te golpeas el diente y cambia de color, pero ¿por qué cambia? Porque el diente está lleno de sangre. ¿Qué es este huesito o esta bolita que sale y empieza a botar pus y le llama la atención? Cuando tenemos la tomografía, la pérdida de hueso era tan grande que estuvo a punto de perder los tres incisivos centrales. Soy Joana Campolargo, bienvenidos a Ortodoncista al Rescate, donde queremos ayudarte y llevarte de la mano para orientarte ante cualquier padecimiento dental. ¿Sabías por qué tus dientes cambian de color? Es posible que un solo diente cambie de color en tu arcada dental. Puede ser de color rosado, de color gris, amarillo o inclusive negro. Hoy te voy a explicar qué causa este cambio de color, cuáles son sus sintomatologías y cómo debes tratarlo. Es por ello que estoy el día de hoy con la doctora Ana Cecilia Guerrero, quien es endodoncista egresada del UNAM, y está hoy acompañándonos para hablar todos los detalles de los cambios de color de un solo diente, que es poco común. Bienvenido, doctora. Muchísimas gracias, Joana. Un placer estar otra vez aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Ok, fíjate que una de las cosas que muchos pacientes me dicen, ¿por qué me cambió de color un solo diente? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pueden haber diferentes causas. Normalmente te dice la persona, no, pues te murió el diente, pero ¿por qué se cambió de color? Puede ser por un traumatismo, lo que estábamos hablando en el podcast pasado, te golpeas el diente y cambia de color. ¿Pero por qué cambia? Porque el diente está lleno de sangre. Y la composición del diente en la dentina son muchos tubitos. Entonces, al momento de que te das el golpe, la sangre que está dentro del diente se mete adentro de esos tubos y la sangre se coagula ahí adentro y empieza a pigmentar el diente. ¿Por qué? Porque la primera capa que tenemos expuesta sería el esmalte. Esa capa es la parte que vemos, la brillante, es pulida y es un poco transparente. Y lo que sigue adentro es la dentina y la dentina es la que tiene unos tubitos con la sangre extravasada que se la chuparon los tubitos que tiene la dentina, cambia de color el diente. Entonces, pudo haber sido un golpe que hizo que cambiara de color el diente. Vamos a decirlo en términos más sencillos que tenemos el diente y en la raíz van a haber venitas. Vamos a imaginarnos que estos canalículos van a ser las venitas. Al momento de darse un golpe, hay un corte de esta circulación y por eso en esas venitas digamos que se muere este diente, por así decirlo. Y esas venitas son las que se coagulan o como lo pudiéramos explicar de una manera sencilla. El diente, digamos, son tres estructuras. En la estructura de la dentina, ahí no hay sangre. La sangre solamente está en el centro del diente. En el nervio del diente. En el nervio del diente. Ahí hay sangre. Entonces, están los tubitos a los lados, igual como tú dices, como si fueran venitas. Como si fueran venitas, pero esas venas no están llenas de sangre. Esas venas están vacías. Hay teorías donde dicen que hay líquido adentro de esas venas. Bueno, de esos tubitos. Y cuando das el golpe, es como si se saliera la sangre, como si estuviera un morado. Ok. Ajá. Entonces, el morado es lo mismo. Entonces, te golpeaste. Hay una extravasación. Se sale la sangre de donde debe de estar. Ok. En este caso, se sale de la pulpa y entra al... O sea, se sale del nervio la sangre. Entra a esos tubitos y se te hace un morado en el diente. Pero el diente no tiene la capacidad de volverse a llevar esa sangre que se metió en esos tubitos. De revertir el proceso. De revertir el proceso. Y por eso empieza a cambiar de color. Entonces, dependiendo... En este caso, ¿hay muerte pulpar? Puede ser que sí. Puede ser que no. Ok. Igual, hay que hacer valoración. Dependiendo también de la etapa de formación del diente. Ok. En este caso, hay que hacer unas pruebas. Que habíamos hablado que si se hacen unas pruebas con frío, si el diente reacciona al frío, es porque está vivo. Pero si por el contrario, el diente reacciona al calor, es porque ya este nervio está muerto. Está muerto, sí. Y depende de la edad del paciente, porque si es un niño chiquito, en edad todavía dientes de leche, de recambio, puede ser que ese proceso se revierta. Porque ahí la pulpa, el nervio del diente es tan grande que sí tienen la capacidad de volver a tomar la sangre donde se salió. Pero mientras más madura la persona... ¿Solo en dientes de leche? Solamente en dientes de leche. Sí. Ya cuando empezamos en dientes permanentes, ya se pierde esa capacidad. ¿Qué se debe a estos colores en específico? Por ejemplo, ¿por qué rosado? Ahí sí depende... Bueno, el diente rosado, 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 es otra patología. Es cuando... Puede ser por caries, que tengas una caries en la encía, y la encía se mete en el diente y se trasluce rosado. Ok. Ajá. Puede ser una reabsorción radicular. Una reabsorción nos referimos a cuando la raíz se va consumiendo. Ajá. Pero en este caso, es una diferente a la que sucede en ortodoncia, es una diferente a la que sucede... Cuando hay un traumatismo, es una información del diente de irse como deshaciendo. Ajá. Las mismas células del diente tienen la información de retroceder el proceso y entonces empieza a hacer como un huequito por fuera. Igual como si fuera una caries, se empieza a desgastar el diente desde la raíz y se empieza a meterle encía, y al meterse la encía, se trasluce el color rosado. Ajá. Ese es el color rosado. Puede ser por eso, o ya es un diente que tiene la endodoncia, dejaron mal hecha la endodoncia y dejaron gutapercha, que es el material con el que se rellena la endodoncia. Ese material es rosado normalmente, y si te dejaron mal el tratamiento, se puede hacer traslúcido y verse lo rosado del material. Pero normalmente el color rosado no es por un golpe. El color rosado es por la encía que se metió hacia el diente o porque se está haciendo traslúcido. Y en el caso de que el paciente, bueno, siempre es importante que acuda a la clínica a valorarse, a ver qué sucedió, pero si no es porque ya le hicieron una endodoncia y tiene este color rosado, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Ahí depende, porque si es una, bien sea caries o reabsorción, habría que ver qué tan profunda es la caries, porque te estoy diciendo que esa caries ya es una caries en la raíz del diente. Ok. Ajá, y si hay una implicación estética, hay una implicación de la parte del hueso, de la encía, entonces sería como quitar ese tejido que está dañado, así sea una reabsorción, que no sea una caries, se quita el tejido, se limpia y se sella. Ajá, si yo llegué... No se hace endodoncia. Si no se llega hasta la pulpa, no se hace endodoncia. Ok. Ajá, si el diente es rosado... Si no se lleva al nervio. Exacto, si no se lleva al nervio, si no es profundo, no hace falta hacer la endodoncia. Ajá, eso es en los casos de los dientes rosados. Ya cuando es amarillo, como oscuro o café, ahí sí es más probable que sea un problema de endodoncia y que necesites... O traumatismo. Por un traumatismo y que necesites hacerte la endodoncia. Como hecho curioso, normalmente los pacientes llevan con el diente oscuro y no saben cuándo fue que se pegaron, qué fue lo que pasó. Pero muchísimas veces son mamás que los niños se mueven cuando están chiquitos y dan el cabezazo en la barbilla, golpean el diente. Normalmente existe una intrusión, que es que el diente se mete, pierde la circulación, pero nunca se dan cuenta qué fue lo que pasó. No duele. No hay un dolor. O sea, el dolor de ¡ay, me golpeé! Y ya deja de doler. Pero deja de doler es porque no hay circulación de la sangre, no hay inervación. Y entonces ese diente se muere y hay que hacer la endodoncia. Bueno, y es súper importante destacar que si ocurre este tipo de traumatismo, que con los bebés muchas veces son que están tomándose un refresco o algo y abren la puerta del refri o un gabinete, accidentes muy tontos dicen, ¡ay, pero no me duele! ¿Cuánto tiempo estimas tú que podemos tener, digamos, una señal de que algo está mal para que acudan al consultor odontológico? ¿Tienen que acudir de manera inmediata o pueden esperar un par de semanas o meses? Lo ideal siempre es hacerlo inmediato, pero lo que va a suceder es que el odontólogo, la persona que te esté tratando, te dé un tiempo de valoración a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces ir haciendo pruebas de sensibilidad pulpar y ya cuando, si el diente no responde en un periodo de tres meses a un año más o menos, pues ya hay que hacerle endodoncia o algún problema que se vea en una radiografía. Normalmente este tipo de problemas son problemas silenciosos, entre comillas. Tal cual. Porque los pacientes no se dan cuenta, o sea, ven que el diente está oscuro y... Dóle un poquito quizás en el momento y le restaron importancia. Ajá, y ya después empieza a oscurecer el diente, poquito, ¡ah, no pasa nada! Y de repente ya se ven el diente negro y dicen, no entiendo qué me pasó, no me duele, entonces si no te preocupa la estética no vas y cuando ya acudes pues ya tienes un problema más severo. Fíjate que tengo un caso donde justamente estaba conociendo un bebé, el bebé le dio un cabezazo en un incisivo central inferior y este se movió ligeramente hacia atrás, pero le restó importancia y un par de años después acude al consultorio que no sabía porque tenía una fístula, que es este hueso o esta bolita que sale y empieza a botar pus y le llama la atención. Cuando tenemos la tomografía, la pérdida de hueso era tan grande que estuvo a punto de perder los tres incisivos centrales, es decir, el que tuvo el golpe y los dos vecinos. Se tuvo que hacer la extracción porque ya no había manera de hacer nada, hacer la enodoncia de los dos dientes vecinos, colocar hueso y hacer una regeneración para evitar que estos dos dientes se perdieran. Es decir, que por un pequeño golpe que le resta importancia, como en este caso, puedes perder hasta tres dientes donde estuvo el traumatismo y los dos vecinos. Y quién sabe cuánto más. Entonces, siempre es importante destacar que si te diste un golpecito, no está de más acudir a tu dentista, a tu odontólogo de confianza y que te haga una valoración. Ok, esto con respecto a los dientes amarillos y color café. Los grises que llegan hasta color negro, ¿qué está sucediendo acá? Ya pasó mucho tiempo. Igual como la evolución del morado, del hematoma, va cambiando el color de la sangre y se vuelve muy oscura. Entonces... En este caso sí es necesario hacer enodoncia. Sí, lo más probable es que sí. Sí depende de... Cuando empiezan los dientes a ser como muy claritos, es que se empieza a calcificar por dentro. El mismo cuerpo empieza a calcificarla como medida de protección. Cuando tú te refieres a muy clarito, acláranos a qué te refieres. Está más blanco que los vecinos. No, no, no. O sea, cuando el cambio de color es poco. Ok, cuando está cambiando, pero es mínimo. Que dices, bueno, como que me parece que me está cambiando de color, ya ahí es un alerta, acude rápido. A ver qué es lo que está pasando. Ahí tenemos... Es que son... El cuerpo trata siempre de defenderse. Definitivamente. Entonces, dependiendo de qué esté haciendo el cuerpo, es la patología o el problema que vamos a tener. Entonces, cuando te das el golpe y empieza a cambiar un poquito de color el diente, puede ser que solamente se esté calcificando. No que se esté muriendo el diente, sino que se esté calcificando el diente. Por eso hay que tener controles y pruebas de vitalidad. Vale. Y ya cuando el color es muy oscuro, ya es que pasó mucho tiempo. Es irreversible. Y ya es algo irreversible. Ajá. No hay como un tratamiento que yo te pueda decir como endodocista, vamos a darle este medicamento, vamos a hacer esto para que no se muere el diente. Ya es algo que depende de cada persona y de su cuerpo. Ajá. Todo el mundo reacciona diferente y depende del golpe exterior. O sea, que no necesariamente por un golpe es igual a que se te muere el nervio. Exacto. Es lo que queremos decir con esto. Que hay que ir, darle oportunidad a que el organismo reaccione ante este traumatismo. Vale. Lo que sí es importante es que sí deben acudir y tener paciencia. Porque de la noche a la mañana no van a tener una respuesta. Como de la noche a la mañana, si tienes una fractura, no se te va a soldar el hueso, no se te va a crear este calloso. Igual pasan los dientes. De la noche a la mañana no vamos a tener una respuesta ante este traumatismo. Lo que sí es tener paciencia y acudir periódicamente. Esto puede alargarse muchísimo. Puede alargarse yo creo que hasta más de un año. Entonces tienen que tener controles periódicos, yo diría que mínimo de cada tres meses a reserva de lo que sea. Ok, ahora bien. Me cambió de color el diente. Ya no puedo hacer nada, ya está oscuro. Me tuvieron que hacer la endodoncia. ¿Cómo revierto el color? ¿Cómo vuelvo a mi color original? Ok, como el problema viene de adentro hacia afuera, hay que corregirlo de adentro hacia afuera. En la actualidad lo que buscamos siempre es de no ser invasivos con los procedimientos. Claro, dependiendo del grado de estética que quiera, la exigencia estética que tenga el paciente. Ok. Lo menos agresivo hacia tu diente sería hacer un blanqueamiento interno. El cual consiste en colocar medicamentos adentro del diente. Después de realizar la endodoncia. Sí, siempre realizar la endodoncia. Esto no se puede hacer sin haber hecho la endodoncia. Se hace la endodoncia, se prepara de cierta forma especial para que el medicamento no dañe los tejidos adyacentes y se coloca un blanqueamiento interno. Es mucho más, digamos, como agresivo que un blanqueamiento que se hace normalmente en todos tus dientes. Entonces, se coloca el medicamento por dentro de la corona y se espera una semana y se vuelve a aceptar el paciente y se va viendo cómo va reaccionando por dentro de la mancha. Se puede hacer en diferentes etapas. En diferentes etapas, ajá. Sí, se puede terminar la endodoncia el mismo día de que se termine la endodoncia comenzar con el blanqueamiento, sí se puede hacer. Pero el blanqueamiento interno es un tratamiento que se necesita varias citas. ¿Cuántas citas en promedio de blanqueamiento? Dependiendo de la mancha. Mientras más oscura la mancha, es más difícil quitarla. Claro, indudablemente. Es como si fuera un teñirte el cabello. Si tú tienes el cabello negro y lo quieres ruero, muy amarillo, pues necesitas mayor cantidad de peróxido en el caso del cabello y no te lo pueden hacer así como así. Igual pasa aquí. Dependiendo de la mancha, es el color que podemos quitar. Ok, y es importante destacar que este blanqueamiento, porque quizás las personas que nos estén escuchando puedan tender a confundirse. Sí. Esto no es un blanqueamiento casero. No. No es un blanqueamiento externo, que es que te pones unas placas porque no va a funcionar, porque el resto de los dientes se van a aclarar menos en donde cambió la coloración. Así te lo pongas solamente en ese diente. O sea, tú agarras un blanqueamiento normal y lo pones solamente en ese diente que está manchado, pues no va a funcionar, porque la mancha viene desde adentro. Entonces hay que hacerlo de adentro hacia afuera. Como bien dices, esto definitivamente lo tiene que hacer un endodoncista. Sí. Ahora bien, ¿qué porcentaje de éxito vamos a tener con este blanqueamiento? Porque obviamente va a depender del color. Si tienes un diente muy oscuro, considero que el margen de éxito va a ser menor. Si dejas que esto pase mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Aquí el blanqueamiento interno tiene una durabilidad, comenzando por allí. O sea, yo te hago el blanqueamiento, el diente va a cambiar de color. Dependiendo del color que tú tengas, es el tono de color que vamos a llegar. Puede llegar a estar parejo con tus dientes. Puede estar un poquito más oscuro. Pero esto dura aproximadamente como un año. El diente vuelve otra vez a oscurecer. O sea, que hay que estar haciendo retoques. Sí. Nunca va a llegar el diente al color que tenía al inicio. Ok. Entonces, esto, a los protesistas que son conservadores, les gusta. ¿Por qué? Porque podemos hacer un tratamiento estético posterior al blanqueamiento. O sea, tú llegas con tu diente oscuro, se te hace el blanqueamiento interno. Llegas los dientes, en un caso de que quedó perfecto el color del diente, dura un año. Y después de ese año, se mancha otra vez un poquito el diente. Y sobre eso podemos hacer una carilla estética sin necesidad de hacer una... Ok, pero importante destacar. Sí. Porque tú puedes querer hacer, de repente se me puso negro, ah, no pasa nada. Yo llego y me hago una carilla. Sí, no. No se puede. Porque una carilla es muy delgada. De hecho, hoy en día se utilizan las que llaman lentes de contacto. Tás el cual son muy delgadas. Si tu diente está muy amarillo. No funciona. Está muy negro. Se te va a transparentar. O sea, no se te va a ver. O sea, son cosas que si te está empezando a cambiar el diente de color, asco de verdad, súper rápido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mientras más tiempo pase, más oscuro se pone el diente y menos probabilidades de un tratamiento conservador se pueden hacer. Exacto. Porque si ya el diente está muy oscuro, y sobre todo si es un incisivo central, o sea, en la parte anterior, se va a notar muchísimo. Y ahí lo que hay que hacer es una corona. Entonces, desgastar un diente por completo para poder poner una corona. Y que creen que esté en una mala noticia. Muchas veces, haciendo la corona, porque te tienen que dejar algo de color, si queremos una corona totalmente estética, que en el borde se vea traslucio, se nota. Entonces, hay que hacer una corona opaca para poder tratar de corregir esto. Y definitivamente, si hacemos ese tipo de coronas, se va a notar estéticamente. Bueno, quizás las demás personas no lo noten, pero nosotros definitivamente nos vamos a dar cuenta. Y está el diente amarillo. Sí. Así pasa. Entonces, por eso es que se realiza el blanqueamiento interno. Para poder darle al paciente una opción más conservadora a la hora de la parte estética. También depende del nivel de exigencia. Y no podemos confundirnos también porque los caninos, los dientes, los colmillos, los que son picuditos, esos dientes siempre son más amarillos que el resto de tus dientes. Sí, es normal. Es normal. Hay personas que llegan, es que tengo este amarillo y es realmente el canino. Ese diente sí es más oscuro. Sí, es totalmente normal que esté ligeramente más amarillo, pero créeme que no es de los amarillos café que estamos hablando. Ah, sí, claro. Definitivamente no. De igual forma, no está de más que pregunten, no está de más hacerle unos controles radiográficos. Y por qué no deberían, de manera regular, asistir cada seis meses a sus consultas odontológicas normales. Y de nuevo, pues hay solución para todo. La opción no es quedarte así, no es que se me puso el diente oscuro y me voy a quedar así para siempre. Pues acude con un doctor que te pueda dar un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y que pueda llegar a sonreír con toda confianza. Ahora bien, ¿qué pasa con esos niños que apenas le está saliendo el diente y lo tienen de color oscuro? Uno solo, en particular. Mira, pudo haber sido un defecto del diente, porque apenas le está saliendo y entonces... O pudo haber sido un traumatismo que recibió en el diente de leche. Entonces, al momento de que el diente de leche recibió el traumatismo, dañó el folículo dental, el diente que venía adentro, el diente permanente, y cambió la maduración de la dentina, del esmalte, y entonces el diente está saliendo oscuro. Y ahí sí, el tratamiento es un poquito más largo porque hay que esperar que el diente tenga que salir, o sea, hacer todo un proceso. Sí, sí. Y si la mancha es externa, pues ya nada más es un tratamiento estético funcional. Porque a un niño tampoco le podemos poner una corona. Si no hace falta, si realmente fue un golpe que se dio y el diente está oscuro, porque así salió, pues no le vamos a hacer una endodosia. ¿Que esté oscuro quiere decir que tiene muerte del nervio? No, necesariamente. Ok. Porque si está saliendo así, si salió, desde el inicio está saliendo el diente oscuro, hay que revisar qué es lo que está pasando. Hay personas que también le salen los dientes, ya son varios, que salen muy oscuros, muy amarillos. Puede haber sido medicamento que tomó la mamá embrazada, puede ser medicamento que tomó el niño, o sea, depende. ¿Sería un alerta entonces si es un solo diente? Si es un solo diente, hay que revisar qué fue lo que pasó. Porque, pues, normalmente la formación dental va en conjunto. Los dos centrales, los dos laterales. Entonces, un cambio de coloración en un solo diente, hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Si son varios, pues, en la etapa de formación. Pero si es uno, hay que ver qué es lo que está pasando. Y descartar un... Descartar siempre que haya sido una pérdida de la vitalidad. Es súper importante. Que, sí, descartar que el nervio murió. Exacto. Para hablarlo como en palabras más coloquiales. Pero que el diente te haya salido así desde el inicio, lo más probable es que te hayas golpeado tu dientecito de leche. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy acá. Les recuerdo que si quieren volver a ver a la doctora en cualquier otro tema de endodoncia, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales. Parezco como doctora Giovanna Campolargo. O si quieren hablar de algún tema o tienen alguna duda, con mucho gusto. No les facilito en las redes de la doctora porque está súper privada. Pero, pues, yo puedo ser el puente de comunicación sin problema. Trabajamos en equipo. Siempre estamos viéndonos. Trabajamos siempre en la clínica. Somos más de 12 doctores. Entonces, traten de acudir a centros de especialidades odontológicas donde les puedan cubrir todo este tipo de necesidades. Fíjate que hablamos de endodoncia, pero también hablamos de la parte protésica. Y hay veces que por estos traumatismos hay que colocarlos en la posición adecuada con la parte de ortodoncia. Así que lo ideal es buscar lugares donde tengan un tratamiento de odontología integral. Así que, pues, de nuevo el mensaje. No dejen pasar mucho tiempo y acudan lo más pronto posible. Si tienen un solo diente que cambia de color lo más pronto posible con su dentista de confianza. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio de Ortodoncista al Rescate. Bye.